Mazinger, planador abajo, la maldad y el tedor que debe de dominar y con él su robot Mazinger. Mazinger es una furia, Mazinger es fenomenal, es inmortal, el robot se es planchó por la paz, su amistad y su amor puede controlar, el poder, la maldad, como haciendo él. ¡Sí! ¡Molven, Mazinger maníacos! ¡Molven! ¡A la alveje!